¡Gracias! 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 para que la gente se acercie. La gente se acercie, la gente se acercie, y la gente se acercie, y la gente se acercie. Si l'Oficial TV se acercie, es decir, mi vida, mi vida, y a nadie. Y sin embargo, nos seguimos el programa de Amirate, y nos vemos sobre los 7000 de sucesos. Nos vemos en el que ya más de 5, y la fin de la semana, nos vemos en el que y nos vemos en el que se acercie, y nos vemos en el que se acercie, y nos vemos en el que se acercie, y nos vemos en el que الestens. Nem reuble sonidos el deこちら y nos vemos en el que se dépo y nos vemos en el que nos vemos en el que se dépo Son cuando tenía un programa, tenía un proyecto que tenía mucho el que tenía que vivir. Los que tenían que estarían ahí, los que estaban Alex y estaban. Los que estaban todos estos puntos de lo que estaban enäre en el Scandaman. Y siquiera descubrir lo que estabanando en la escala, pues que no estaban en la casa. Ahora, aquí mencionamos la primera vez, el ser principal de la meta. el honor bien nombrado es alguien y lo que me gustó ya porque o pambolaba porque bomba y que el libro son porque el monarco nanzamé porque monta branché o porque para que se conecte, para que se mantenga a la puerta, para que se thickas la puerta, para que se salga, y además de que nosotros hay un vídeo que tomemos el dinero para que se hagan. Incluso, no existan más el derecho del hombre, la libertad de expresión, y a menos y a menos que como ser el libro y a tu le a llenar así en ese lugar esa es la razón el mundo siempre yo estoy en la que seheaded y tú y a la mejor entre discreción y es la que se acercar por lo que se acercar es la que se acercar y entrar en la que se acercarán y quiere tener problemas por detrás de que se acercarán Entonces, antes de continuar, mientras que mi nombre es honor, me puse una pregunta. ¿Honor es un hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Entonces, hay que comprender que mi nombre es un hombre grec, el hombre es un hombre que está el hombre. Siempre tenemos un hombre que está el hombre. Como todos ustedes vengan, cuando se vengan a ganar de ganar, que con un hombre es una gran prensa, con un experto, con un significado, y a lo que hay que hacer. Y que hay que hacer valor. Y que hay que hacer valor. Hay que hacer valor. La segunda derivada de mi honor es el honor de la dignidad y la valoración de la dignidad y la valoración de la dignidad. La solidaridad, la dignidad y la valoración de la dignidad y la valoración de los padres. yo voy a preguntar por qué, lo que me gustó es muy, 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 muy. Y si tú quieres tener valer, te preguntar, lo que te da la vida a la humildad. Por qué, en otros términos, La verdad es que no hay que hablar sobre el honor, no hay que honorar la vida de la humanidad. Y lo que dice la verdad es que no hay que hablar sobre el Señor, no hay que decirlo. No hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. No hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. ¡Hallelujah! Y lo que dice la Biblia, en Román, capítulo 13, verset 7, dice que no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. Y ahora, en el Proverbe, capítulo 15, verset 33, la Biblia dice, El miedo del Señor es la instrucción para la sabiduría y antes de la humildad de la humildad de la humildad de la humildad de la humildad. El miedo, que el miedo y en se continúe alegría, ¿cómo se impong firma? ¿Por qué? ¿Por qué mucho desde la humildad? y ya de ces jambes que no hay tiempo para reconocer que realmente se sacrifican para nosotros. Eso es todo lo que hay tiempo para nosotros. En este mundo, es como si ellos tienen el derecho de sacrificar para nosotros. ¿Por qué nosotros nos dicen? Porque hay una humildad. ¿Y si ellos responen? Porque hay una humildad. ¿Valeuras están en gran y cierta. ¿Valeuras están en gran yots? ¿Y si ellos hacen valor, no? ¿Y si no lo han conocido están en gran y potencia? ¿Ese le ha hecho de hacer con no corazón con los niños? bien le même honneur es el ombro biso tozo a raté mais bonheur de la moto pesa aleluia honneur nama daily is not what we are taking but is what we are giving yo c'est la tête on recevoir honneur c'est la tête c'est la tête mais yo pesa honneur n'est pas un batou ou un batongu nama ebreu chapitre 5 verset 4 bb and no part the honor to himself but he receives it when he is caught by God even as Aaron was he is the one who is the angel the man who is the one who is the one who is the one who is the one who decided to honor top and Y esto es un poco de caractéristico, es un poco de... Genre, hay que merecer el honor. El honor es para... Como dice esto? El honor es para respetar, el honor es para obéir, el honor es para se someter. En este caso, los niños se han ofrecido y le favor. Y les hombres se han ofrecido de los hombres. Y los hombres se han ofrecido de los hombres. Por ahora, los hombres se han ofrecido. Y muchos más de las armenes. ¿Es que hay tiempo que el honor de los hombres? Pero mi vétérano, mi sierre combattante, ¿est-ce que todo esto tiene que tener un honor para ti? La cualidad que yo soy de mi padre es que no tengo autoridad. No tengo que tener que trabajar. en la iglesia de Bissau. El libro es el libro, que se ha desarrollado mi padre, que se ha desarrollado mi chef, que se ha desarrollado mi profesor de Bissau. Se ha desarrollado el gouvernement que se dirige Bissau. Porque a un desociencia que tiene que ver. Pero Bissau ha dicho que lo que te criticas, que te denigrae, porque se han convertido en el mundo. Y si se ha convertido en el mundo, se ha convertido en el mundo. Se ha convertido en el mundo. En el mundo 22, las recomendaciones para la vida de Israel. ¿Por qué la vida de tu padre y tu madre? ¿Por qué la vida hace mucho tiempo? ¿Por qué la vida de tus padres? ¿Para que tus padres sociales sean valientes para ti? ¿Para que tu te sableses para que tu te hagas cada vez en el mundo? ¿Tara que tu te respectes tus padres? y en la presencia y en la presencia y en la presencia y en la presencia. Pero mientras que la imagen, la imagen de la familia que se cita en la zona, la imagen de la iglesia que se cita en la zona, la imagen de la compañía que se cita en la zona. Entonces, si tú tú eres una buena, tú eres una buena, tú eres una buena. En Malachi, capítulo 1, versículo 6, un hijo, Olaf, es padre, y un servidor, es maestro. Yo soy el padre, mi padre, mi servidor, mi maestro. Y, la categoría que se cita en la zona, es una buena, es una buena, y es una buena, y es una buena, y es una buena, y es una buena. Es una buena. Es una buena. Es una buena. Y lo que a la una, es una buena. Más amara. Y,! Hay muchas amuras. Es una buena. Algunos oros que tienen alineados. Es una buena. Estamos con las amigas. El hombre sostiene. es una defensa de los niños que les que nos supportingan. El caractere que los niños que ellos conocen que los niños de los niños que ellos les supportan. El petito que los niños con la pena que los niños que los niños cuen, que los niños son hermoso, que las clas y que nos capturanza, que los niños conmigo, que los niños en los vecinos. Más camaradas, mi familia, Conjoen a Dios, honorez a Dios, y su facilidad. M. Pierre, capítulo 3, versículo 7. M. Pierre, capítulo 4, 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 versículo 7. Soki ola Ya solo kounore Maboti na yo Ngege nini nidite Ya mosae na zapi Gokoma business Sepana oma Nago te kaka Yango nama 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 Whatsapp Gokoma Eh Mikolo yon Sex type Sex type Ya moutu boe So konigoswa Yango Kontate nga Oprivé Na Whatsapp Ope sipe Numero Zoyon Kasonite Gokomisi Yango Business Tiemodi Mbobobo Osana Osa Osana Osa Ava Onye Bak Kounore Papa Yapatou Moussous Si fo Bane Ava Kounore Papo Yapatay Ava Kounore Pasteur Moussous Mibani Foy Bak Kounore Pasteur Wazon Leysan Di Nou Badanzan Et Sokoda Kounore Pasteur Na O Je Pense Koun 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 Expose Pasteur Moussous An Iban Tous Koun 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 La experiencia, la experiencia, la enseñanza de la iglesia es un hombre que wilYNONISO. La experiencia, la experiencia. La experiencia, la experiencia, la experiencia, la experiencia CYPT. Bienvenido en el Señor El Señor es muy importante En coma, en un nivel Hay que necesitan Intimidad Chapitre 5, verset 17 El Señor El Señor Quiere ser considerado En un don de honor Especialmente En un don de Preaching En un don 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 De Strategic Tu es Cuando se sacrificó mi vida en mi, que me hagan muy bien la gente en su casa. Pero las personas siempre son siempre mas con mis pies no son. Eso es lo que te llamas a brindantes. Desde que los días a trompeles en echarse como crecía el agua. No se ha dicho. Yo conozco un hermano. Un hermano que se ha en el corazón. Un hermano que se ha en el corazón. Se ha en el corazón. Se ha en el corazón. Un día. Un hermano que se ha decidido. Si malo que se ha en el corazón. Ni que el hermano es que se ha le pic, je no te quiero nada no te quiero nada mi hermano tu concesos yo te quiero nada el mismo día por favor sabes que ahora el tiempo el tiempo la correddie la gente si mismo la gente ahora hay problema ahora hay las operaciones las operaciones las operaciones las operaciones La palabra de la Iglesia es la palabra de la Iglesia de la Iglesia. En el capítulo 12, verset 10. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. En el capítulo 12, verset 10. En el capítulo 12, verset 10. En el capítulo 12, verset 11. 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 En el capítulo 12. En el capítulo 12, verset 11. En el capítulo 12, verset 11. En el capítulo 12, verset 11. En el capítulo 12, verset 12. En el capítulo 12, verset 11. En el capítulo 13, verset 11. No sé si lo que tenemos que hacer conmigo Cómo que te cuido ¿Por qué te cuido? ¿Es que hay solo que viva? ¿Qué te cuido? De ese tiempo ¿Qué te cuido? ¿Qué te cuido? ¿Qué te cuido? ¿Te cuido el respeto y los principales? ¿Qué te cuido? ¿Qué te cuido? ¿Qué te cuido? ¿Qué te cuido? y 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 La vida está en la vida y está en la vida. Proverbe 21, 21. La vida está en la justicia, en lo que es la vida. La justicia, la justicia, la justicia y la justicia y la justicia. La justicia y la justicia y la justicia. La justicia y la justicia y la justicia y la justicia. La justicia y la justicia y la justicia y la justicia. La justicia y 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 la justicia. lo que se ab 120 lo que sea abandonado la injusticia es 알아jando va a llegar a terrain en Cerntario y esBR y laвержación que hay no han Pueden tener gratis. Pueden tener gratis. Pueden tener gratis. ¿Se ha reconocido? ¿Se ha reconocido así, señores? Mas lo que es eso, y es una buena vocación en la iglesia como una serie de problemas. Hay que decir que mi T.M., 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 mi T.M. M, si quieres darse una sección de los ramones, es una lluvente y entrega sus, ya que ellos支, los le recibido los bancarios para solo junior stories. Las propuestas que ahora simplemente nosouras de la actualidad. Proverbios 3, 9, esto dice que los los altosisan's son tan bien. Y si tu te sacas, te cae y a tu valoraciones. Te va aortar control de tus necesidades. Te va aortar control de tus envahi. 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 Porque te doy a tu preventero. En verdad dice, Señor... La honraza es una manera de honorarse. Y no sé si es una manera de honorarse. No sé si es una manera de honorarse, de la credibilidad y de la honraza. Y para que la honraza es una manera de honorarse. Pero una manera de honorarse y del cupido de la habita. La mercadilla sexualmente le dijo De manera que la profesora sea era una manera de honorarse. Si bien que ellos están listos de la gente. Pero en este momento, ¿est-ce que hay que honorar esto? Los que hay que honorar el chef de la iglesia, ¿est-ce que hay que honorar esto? ¿Est-ce que hay que realmente seguro que el chef de la iglesia, que no haya que promoverse, que no haya que promoverse? ¿Eso es lo que hay que honorar esto? Los que hay queлы y nos ojos son los pastores, ¿no? ¿Est-ce que hay que nie? ¿Se a asegurados que los pastores tuvieron las buenas y buenas? ¿Est-ce que hay que asegurados y no han orphanado? Si es una maldición que hay que tener amnistos, y a esto Con el tiempo, los humanos están de forma acienda para pensar en los que nadie es fallible con sufrida. Desde el lugar, los problemas están de forma rápida, los que pueden ser como una familia. Los que pueden ser hacernos los que no te dicen. Pero si es eso, los que no te dicen, la verdad son la verdad, la verdad es que es muy bien. Honorable es porque es su justicia y en tuya. y a la gente que le honorara y a la gente que le hacía. Mis padres y a la gente que le honorara y a la gente que le honorara. Y a la gente que le hacía me tentaba y a la gente que le hacía. todos los hombres para que honedas no les hurtanense no los hombres no ellos han derecho los hombres hombres los hombres que honor honore los hombres los hombres el niño los hombres los hombres por favor, la promocion para ti, la mariagia y vivir y seguir pero. Por favor, la gente se pone como, el amor de la escola. Y la gente se encuentra que el amor de la escola, la gente se encuentra. Más de la sangre que nos causan a dolor de Jesús. y es el hombre que le dudo y es el hombre que le dudo es que el hombre es que el hombre que es lo que tiene que ser si el hombre que se llama se va a pasar el video al bengu al bengu al que el poder en el mundo y no La vida es una relación. La relación es la base de los que se encuentran en la base de 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 la base. Y los que totalen un porcentaje, para que la vida haya recibido, las relaciones de los otros son más de 76%, totalen 76%. Hay la chance, hay que tener una vida en mi relación. Lo que pienso, siempre que la vida haya confiado en mi relación, y lo que pienso en mi relación es una relación. Y a los que pienso en mi relación, los que pienso en miرك, así, lo que pienso en mi relación. Todo se va a suceder, pero esto es algo. y les gens ne sont pas nésquiétés mais ceux qui te του ont pensé ceux qui te ont pensé s'il vous a dit tu t'es mérite tu t'es mérite tu t'es mérite tu as été t'es mérite bien le mes y abonné y van a la demi a élevasión y a la gloria y es el trabajo y aprendes a honore hoy en día a tener un negocio mi vida es muy buena Mbo mbo wana Osana kwe lo gote Mbapesi yo Ongyo kummelanamo masaka Ongeli wakaya Kukabeli kwasina ote Osana kwe lo gote Mbozuta kwa kana malediksyon Kona mbomina yo Za oleko dala bizi Yabote kaka Baseksta Yabote kaka mbabe ya baninga Za la bizi Yabote kaka Ndengeni doko kubone na kona pako Za la bizi Yabote kaka Ndengeni ni oku ki Kou baka tzame La krate de l'éternel C'est le commencement De la sagesse Oku kono lwa oligye tzame Tso ki ozana Kapasite Yabote kwa sala O yazoe misa yabote kwa sala Oswaka nini Ta konzaba elisyo tika yoko yoko yyozo kwa turena Oswaka nini Ta konzaba elisyo sala a yyozo sala be Oswaka nini Ta konzaba lobi nan yyo lobi ui Oswaka nini Ta konzaba lobi yyo lobi nan Assewe sala sala tray na ikyo yoko 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 yoren los papeles en casa elinde la vida el mundo a un nora, bato pa un nora kaye. Oligi vi na yo kéte di bozo. Oligi o monna lo popo na zame. Oligi o monna bo lamo na zame da bomwe na yo. Yeko la konore pato. Oyebite nani apoy kou changer destiné na yo. Oyebite nani apoy kou branche yo ibi vi na yo ibi vi na kou moussika. Iekola kou honore banika. Apro kou honore nzame. Iekola kou honore nzame nzame kou honore zame kati nabotema. Oyebite kati kati nabotema kou kou bakayi. La vida de ella es de ella, la serviría, la pérdida de la belleza, la pérdida de la belleza, la protegería de los intereses, y también la pérdida. Bien linda, la vida de ella, la vida de ella es el de ella. En el caso de mi vida me ha dicho, soñar mi relación. Y eso es la base de la relación, que es la base de la relación, que es la forma de la honneur. Soñar mi relación. Si tienes que tener mi relación, tienes que tener mi relación. Si tienes que tener mi relación, tienes que tener una facilidad. Y tú tienes que tener nuestro destino, tienes que tener que tener la relación, lo que tienes que tener que tener mi relación, osuaka nini tambouroukina matoma problem osuaka nini tabouroubouya kabourou tabourou la lagu magaza osuaka nini tabourou salama kabounios osuaka ayukwaksytua ka lipapu na bombia kanika mo sosou osuaka nini il é cranta il a koshangje il é cranta il a koshangje El hombre está aborrido. El hombre está abriendo. El hombre está abriendo. se llamaron los índices en las sucesiones, y las que nos voten diez la saca con las personas de la casa, los índices en la casa, los índices y abierta abajo a la forma. Y entonces, nos han salido, para que los más siglos. La familia era la familia, y, a las cuadras, la que nos han salido, nos han salido, nos han salido. Si te conectes, si te branchas, si te cambies, si te cambies. Si tu te confies, tu te confies. Tu ne payes pas l'humilité princède de la gloire. Si tu te confies, tu te confies. Sous-titrage Société Radio-Canada